Ah, quiero salir ahí. Es un hombre buen mozo. Ponga, 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 pongo el palo al hombro, ponga el palo al hombro. A tele, dale, dale. Jocu, yo no permite mañana lo que ve. Aquí llegué con el palo al hombro. Vámonos. Ahí. ¿Qué tipo de madera? ¿Y dónde fue apresada? Fijamente esto fue una denuncia que llegó aquí a la División Provincial de Medio Ambiente de la comunidad de Cambiaso, donde más de 40 troncos de caoba fueron portados por violadora de la ley. Y ahí tuvimos un descenso del fiscal Evi García, junto al coronel de Terceinfa y Carlos Castillo de Desforestar, y descubrieron la madera. O sea que estamos ahora, el fiscal está haciendo a medio lugar para apresar y someter a la justicia los obligadores de este delito ambiental. Esto realmente es algo bastante grave, pero hay que, la justicia ya está en su mano en la decisión para someter a los violadores de esto. ¿Esto fue una fica privada? La fica privada, sí, de la familia Vázquez, allá en Cambiaso. Ahí se procedió a intervenirla en la fiscalía, y ahí se descubrió lo que se había denunciado de que se había contado madera más indeclinada. ¿Hay alguien detenido por esto? Todavía no hay nadie detenido, pero sí, ya sabemos ya los nombres de los autores de este tema. ¿En cuánto está valorado esto, más o menos? Ahí es alrededor de unos 5.000 pies de madera incautada, a pesar también que se estaba detrás de más madera que hay en el que puede aparecer en la zona. Se está haciendo la investigación todavía ayer domingo, estuvimos allá en la fica buscando, chequeando, pero sí sabemos que hay más madera por la gasolina incóndida. Estamos detrás de eso, porque efectivamente hay más madera que se está en este lugar. ¿Tiene un valor aproximado esto de...? Tiene un valor más incuantificable, mayormente de valor que además tiene ese valor ambiental, que no podemos ya recuperar los daños que está hecho. Porque ya cada día tiene un valor específico, pero el daño ambiental que fue producido es incalculable, y en esto es que la fiscalía del ambiente de Puerto Plata va a actuar en consecuencia. Gracias. Uy. Hombre, hombre, bueno, no, así no. Oye, ahí está. Bien, gracias. Uy. ¡Gracias!